Hoy 11 de junio del 2014 en la audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro y después de dos días en los que el Papa había cancelado su agenda personal, la reaparición de Francisco habla en su catequesis sobre el don del temor de Dios, el que dijo que es como una alarma. Escuchemos. Queridos hermanos, el temor de Dios, don del Espíritu Santo, no quiere decir tener miedo a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama, nos perdona siempre. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz. Además, aquella actitud de la persona que deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido, como un niño con su papá. Este don del Espíritu Santo nos permite imitar al Señor en humildad y obediencia, no con una actitud resingada y pasiva, sino con valentía, con gozo. Nos hace cristianos convencidos de que no estamos sometidos al Señor por miedo, sino conquistados por su amor de Padre. Finalmente, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, a la vanidad, al poder o al orgullo, entonces el santo temor de Dios le llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal, y no te podrás llevar nada, ni de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Nicaragua, El Salvador, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Pidamos al Señor que el don del temor de Dios nos haga sentir su amor y su misericordia en nuestra vida. Muchas gracias. Yo influyo en Roma. Un regalo de 프로 Un regalo de la puta Un regalo de Dios